Camila de la Cruz es una cantante, actriz y escritora antioqueña quien actualmente adelanta la escritura de un libro en donde narra la realidad que viven decenas de familias en el país que son desplazadas por causa del conflicto armado. Los esposos Camila y Ramón de la Cruz son los fundadores de la compañía artística de la Cruz. Ellos, por medio del teatro, cuentos, pinturas, pretenden llevar a diferentes escenarios la vida cotidiana de una manera cómica. Y haciendo referencia a su eslogan, reír es vivir, llevan un mensaje de amor, perdón y reconciliación a las familias. Recientemente, Camila de la Cruz finalizó la escritura de su libro Huir para vencer, quien próximamente se lanzará al mercado. Ella es la ganadora del premio Estímulos a la Creación de Novela Inédita por la Secretaría de Cultura de Medellín 2022 con recursos del presupuesto participativo de la Comuna 7, quienes financiaron la revisión de escritura para su publicación. Bueno, les cuento que estuve escribiendo mi primera novela por un proceso ya de cuatro años voy a cumplir. En agosto ha sido un proceso difícil porque es de muchas horas de sentarte en la frente a un computador, que te duele la nalguita y estar ahí, dale, dale, y piense, escribir, reescribir. Entonces, he tenido el acompañamiento de un mentor de escritura y ya, pues gracias a Dios. El año pasado, en el 2022, me gané un premio como escritora de novela para poder generarle el proceso de edición, que es ya alguien profesional en corrección, en ortografía, en coherencia, en estilo, quien te revisa todo el manuscrito y te ayuda a que quede mejor para la posterior publicación. Este libro narra su historia de vida a partir del conflicto armado, que vivió Colombia hace algunos años y las fases de sanación que afrontó para demostrarle a sus allegados que se puede creer en los procesos de reconciliación y transformación. Yo vivía en una vereda y entonces llega la guerrilla a reclutar a mi hermana y a mí a mis 12 años y esto implica que nos tuvimos que escapar de la vereda, llegar a vivir a la ciudad de Medellín, lo que era el basurero de ese tiempo, que es el barrio Moravia. Paso un montón de procesos y siempre está el anhelo como niña de que voy a regresar a mi vereda porque pienso que vengo solo de vacaciones a la ciudad y que eso no va a ser eterno, pero empiezan un montón de complicaciones de la vida de la ciudad, del conflicto de la ciudad, de las drogas y un día también me reencuentro con ese talento que Dios me ha dado, que es el arte. Me encuentro con el teatro, me encuentro con la escritura, me encuentro con los poemas y Dios usa el arte para ayudarme a sanar ese montón de traumas que venía de la guerra. Ahora viajo por muchas partes del mundo y un día se da esa oportunidad de regresar a ese terruño y volver al escenario donde todo empezó, más o menos en general. Esa es la sinopsis de mi novela Oír para vencer. El libro da un mensaje de resiliencia y perdón para todas aquellas personas que tuvieron que afrontar cualquier situación conflictiva, de tal manera que puedan aprender a superar esas adversidades a través del perdón. Yo tuve que vivir mi proceso de perdonar a los grupos ilegales, de perdonar también al Estado, de pasar de ese sentimiento, de esa mirada a sí misma de víctima a decir yo voy a salir adelante y no voy a esperar a que algo que me corresponde legalmente me lo den, porque pues ya sabemos lo que pasa. Entonces poder perdonar, hacer ese proceso de perdón de las mujeres, los padres que seguramente han tenido situaciones como desaparición forzosa de sus hijos, o muerte, o secuestro, X o Y situación en tu vida, que podemos llegar a ese momento de reconciliación. Y este libro también lo que quiero es que Colombia sane. ¿Y cómo puede sanar una nación cuando hay perdón desde lo individual, desde cada persona viviendo ese proceso y sanando esas heridas? Camila de la Cruz dice que la vivencia de estos escenarios que marcó la guerra, cada persona los afrontó de una manera diferente, pero todos buscan un mismo fin, y que en ciertas ocasiones es necesario huir para vencer. Muchas veces esas personas no están buscando estar ahí, y obvio sí hay otras personas que deciden estar en esos grupos ilegales, pero que la mayoría de veces, y lo sabemos, se da el reclutamiento de menores de edad, y pues un niño en manos de personas que solo su objetivo es la guerra, ¿qué va a hacer de esa persona? Un adulto violento, pero necesitamos sanar, necesitamos mostrarle a los niños otro camino, necesitamos a veces huir, huir para vencer, como lo dice el título de mi libro, nosotros, mi familia, tuvimos que salir corriendo, y eso parece como cobardía, pero a la vez es valentía, porque a veces solo tienes esa opción. El regreso de Camila a la vereda de Granada, Antioquia, fue muy confrontante, porque habían quedado muchos recuerdos dolorosos de miedo y terror, de sonidos traumáticos, de bombas, minas quiebrapatas, helicópteros, armas de fuego, y que era llegar al pueblo y enfrentarse con todos esos miedos, pero que al mismo tiempo era un momento de declarar la victoria, de que esa guerra no pudo quitarles la vida. El regreso se hizo con un espectáculo de cuentos, en compañía de su esposo, Ramón de la Cruz. Y ahí estaba el público, y era como lo que yo me soñaba, que dentro del libro lo van a ver, que yo viajaba por el mundo haciendo arte, pero me daba terror pensar que podía volver un día a la vereda y hacer esto, pero de pronto poder ver a mis compañeritos que un día eran chiquitos, y que ya íbamos a estar grandes. Y así la escena sucedió tan hermoso, de poder ver gente que pensamos que estaba muerta, que estábamos todavía ahí vivos, de reconstruir memoria de lo que había pasado, de contagiar de alegría, porque creo que ese es el don que Dios me ha dado, ministrar con la risa, así me lo digo en un sueño. Y de esta manera yo creo que hemos contribuido a que mi vereda y mi familia y campesinos sanen también estas heridas. Una mujer de admirar.